Hola a todos, ¿cómo están? Este video es para todos los que ya están practicando sus solos para participar en el November Rain Jam. La semana pasada les dejé un video en el que practicamos pasando por las triadas de esta progresión. En el video de hoy vamos a empezar a darle movimiento a esa idea. Vamos a empezar a desplazar todas esas triadas a lo largo del mástil. Lo que vamos a hacer es tocar dos posiciones de triadas por acorde. En el video pasado vimos las triadas en bloques y marcamos seis zonas. Tres zonas desde la cuarta cuerda y tres zonas desde la tercera cuerda. Y hacíamos toda la progresión en la zona 1, luego toda la progresión de triadas en la zona 2 y luego toda la progresión en la zona 3 y así con las seis zonas. Ahora vamos a empezar a combinar zonas y vamos a empezar combinando la zona 1 con la zona 2. Por ejemplo, vamos a empezar tocando el Fa de la zona 1 en la posición fundamental. Y vamos a añadir el Fa de la zona 2, que sería la primera inversión. Pasamos al Re menor, vamos a empezar con la zona 2, porque está más cerca a donde nos quedamos. Y luego vamos a pasar al Re menor de la zona 1. Vamos a coger el Do mayor de la zona 1 y vamos a pasar al Do mayor de la zona 2. Y en la segunda parte solo hay un acorde nuevo, que es el Sol mayor. Vamos a coger este de acá, de la zona 1 y este de la zona 2. El ejercicio completo se vería así. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer lo mismo pero combinando las posiciones de las triadas de la zona 2 con la zona 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.